¡Claro! 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 No te volví a saber Por esta fe No lo intentes Si no tenés ¿Por qué tenés? De todo por descansar Y en solarte Disfrutar tu compañía Tendremos disimular Llevarnos bien No está mal, está mentira Retener algunos gritos Y mentirnos al oído Si crees que todo está bien No es tan fácil Volverlo a ver Si crees que todo marcha bien No te volví a saber Por esta fe No lo intentes Si no tenés Si no tenés ¿Por qué tenés? No te volví a saber 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 No lo intentes, si no quieres No lo intentes, si no quieres